Pase ya amigos, mapa de Oregón Let's go, let's go Pum, pin, pipi, pin, pum Ya, chiriri, chiriri, chirica Chichichiriri Chichiriri Bien, perfecto Nice gente, me gusta, vale Guau, se llega gente Venga va, vamos a ver que tal, vamos a colocar Eh, vamos a hacer aquí La tire Vale, perfecto Voy a dejar un No, voy a dejar la plaga aquí La plaga la voy a dejar aquí No, se vea Aquí no la puedo dejar Vale Voy a coger esta que Me la han roto ¿Dónde está este drone? Me ha roto la plaga, brother Me ha roto la maldita plaga, brother Fuck Vamos a colocar eso por ahí Mira, vamos a ver Bueno Bueno, bueno, mis cojones Como que bueno Uy, bueno Bien, nos vamos a pararlo ya ¿Qué han entrado ya? El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Vale, perfecto Nah, eso no molesta, eh De hecho, eso realmente nos da visión ¿Sabes? Es free esto Más o menos Hay un pavo arriba Vale Vale Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vamos Nice Bueno Buen tirito, gente Me gusta La verdad que la Bueno Serían sus primeras partidas De la pava esta, ¿no? De la osa, ¿no? Porque la verdad que ponerse ahí A poner un escudo La verdad que es bastante glamour Pero oye Me ha dado la victoria eso, ¿no? La verdad que quitarse ahí a la A la Pues eso A la A la osa era muy importante Y tenía miedo porque la Jink En el momento que me he movido Y he activado esa Aruni La Jink ya sabía que estaba ahí Entonces podría haberme asomado con Prefer Y haberme matado perfectamente Porque sabía que estaba en esa posh Pero bueno Igualmente La verdad que bastante, bastante Nice, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer Se ganan 4-0 Aquí la gente tiene confianza Dejar un like, una sugerición Amigos, que es totalmente free No sé por qué hago esto Viva Así que nada, chavales Dejar un like, una sugerición Mañana mi cumpleaños Jueves, día 23 Impresionante, gente Buah, me tengo que quitar el amuleto este Que llevo de fuego, tío Porque estoy jugando con Con las skins estas nuevas Que me he pillado Y qué guapa está la Aruni, ¿eh, gente? Literalmente mezclar Fuego con agua Definitivamente no es bueno, ¿eh? Definitivamente es una mierda, ¿no? Pero bueno Ya lo quitaré La verdad Me costará quitarlo Porque me costará Acortarme y quitarlo Pero bueno No pasa nada Bien, perfecto Eh... Nice En verdad poner esto aquí Es cintear Así que vamos a Vamos a quitarlo Porque no tiene ningún tipo de sentido Bien Nice A lo mejor aquí sí A lo mejor aquí sí Vale Y a lo mejor aquí también Y en principal Vamos a poner unos alambres Y a lo mejor jugamos Un poquito de agresivo también, ¿no? Podríamos jugar en principal, gente Tenemos que irle a forzar a trampilla Eso es malo, ¿eh? Tenemos que irle a forzar a trampilla Tengo que irle a forzar a trampilla ¿Vale? ¿Vale? Vamos a estar pegando Tien, o sea, ¿no? Bien Perfecto Vale, pues voy a hacer una cosa Como sé que van a ir para torre Y van a querer limpiarlo Voy a romper aquí ¿Vale? Es verdad que soy arunir ¿Vale? Que reviento la ventana, ¿sabes? Que tengo una amiga por aquí We get for freezer One more Behind the shield Lesión, utiliza tu ataque, por favor, lesión. Oh, mi puta madre, está presionando. Malo? Un arma en Shaco, un arma en play. Un pillar. Me ir para abajo. Me ir para abajo, gente, al 100%. Malo? Un blow. No piques, no piques. Bien, aguantamos aquí. Vamos a aguantar este pixel. Es un pillar. Bien. Bueno. Te voy, te voy, te voy. Vamos a coger un ángulo más cerradito. Selector. Campeón, no. Un disparate. Vamos. 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 cojones, let's go buena gente bien jugado, nice, al final jugar con la calma es mejor que jugar agresivo y eso es lo que hay que hacer y últimamente pues bueno, en esta temporada chavales no estoy jugando del todo bien y esas confianzas me ayudan, me ayudan a progresar más como jugador, porque ahora pues soy una basura, sinceramente, así que la verdad que bonita ronda chavales, bien para los que confiaban, sois los mejores, seguimos aquí, seguimos jugando seguimos progresando aquí, todo el mundo soñamos de una hay una canción del Moraz que se llama soñar, que es la polla, escucharla temón, palo impresionante, vale pues seguimos pues vamos a ver que tal, cocina cocina no se que hago bueno, perfecto, bien, vamos allá gente vamos a intentar defender de manera un poquito agresiva perfecto, me gusta vale pues tenemos un drone free, bien vamos a reforzar todo esto, lo que es duchas y demás vale oye, así se hace, pequeña gracias, hombre, claro que sí sí señor, como me entra eso bien, perfecto nice vale pues tenemos dos drone free me gustaría dejar ahí una plaga también, pero bueno, ya como no se han pillado a todos bien, pero no se han pillado a abrir cuando él literalmente tiene gradas de impacto no, y dice, no, las voy a utilizar para salir fuera que dices, tío, literalmente eres tonto que te pasa, tío con una granada de impacto literalmente lo que tienes que hacer es, eh, bro joder abrir rotación, ¿no? ¿para qué voy a estar un T4? vale, bien pues había dicho de jugar a Aresiu en torres pero me estoy alejando así que poco Aresiu vas a poder vas a poder jugar, la verdad es un es un small tower vale, bien de momento podríamos jugar un poquito Aresiu bien bien, perfecto los atacantes han localizado una bomba protéjanla vale ok estoy en la parte de Aresiu bajando bueno son de stores vale vale no el ya no el no el ningún tiempo bueno señor ok bro ¡No! ¡Puntos números de Spawn, brother! ¡No! ¡Pero esto qué es! No hay ojos He's coming shower home He's on 19, 19 He's in shower now He's shower going rotate Nice guys We'll play Vamos Bro, los putos números de spam Os metió una hostia Brother, Dios Que rabia, tío Os metió una hostia, tío Compañías de mierda Brother Dios Que no quiero cambiar de, de, de nada, bro Dios, que pesados, loco Que pesados, tío Es que un día le voy a coger Y al pobre hombre que no tiene la culpa de nada Tío, le voy a decir que le den por culo, tío De verdad Dios Joder, macho Que, 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 que Que, que, que Como cuesta, brother La madre que me parió, tío Dios santísimo bendito, tío Que asquerosidad Bro Los putos números estos de Teléfono, brother Que asco Putas compañías, tío Bro Bien gente, eh 3-0 Me gusta Ok En armeri, perfecto ¿Dónde están? Están abajo, ¿no? Bueno, pues voy con ellos Voy a ir con ellos Los voy a acompañar para, para eso, vaya Bien Vamos ya Vamos a entrar por el túnel, gente Y le damos caña Eh, no No voy a empezar ya a tirar drones Porque otra vez están para utilidad Ah, no Ah, no Que están arriba Gente Que están arriba Déjate, déjate Pablo, eres muy tonto Eres muy tonto, tío Eres muy tonto, tío Eres muy tonto, Pablo, tío Eres muy tonto Muy tonto Muy tonto Vale, son 3 Fijando Son 3 El problema, ¿cuál es? Que tienen de fusa Vale El problema, ¿cuál es? Que tienen de fusa Me va a picar al caer, tío, por favor Ok, tengo uno en ático Otro en este Y tendré A otra persona Eh En esto Vale El SEDAX ha sido recuperado Está en el puto píxel Del escudo, tío Ese píxel es fácil De neutralizar Es fácil meterle un prífer ahí Y matarlo ¿Sabes? Ay Lo que pasa es que no Lo he visto Pero digo Me lo he supuesto Que podría ser ese escudo Pero Hasta que no me ha matado No sabía que estaba ahí Ahí detrás ¿Sabes? Entonces Bueno, no pasa nada Es lo que hay, la verdad F Bueno, ahora voy a ir abajo Así que vamos a pillarnos un flores Ya que estamos jugando Con las nuevas skins Le damos caña, ¿no? Y de una Vayan a esa posición Y desactivenla Bien Pasa ya, gente Vale, eh Voy a romper el mute Bueno Para, ¿o qué? Lo mutea, ¿no? Está muteo Vale, ok Tienen todo muteado Me ha poseado Ay ¿Cómo lo dejan que me posee? Claro, porque no lo ven, ¿no? Está claro Creo que Lo dejan que me posee No lo hemos sabido No lo hemos sabido atacar bien Gente, claro Sin un preacher ¿Cómo lo vamos a saber atacar bien? Espérate que esto Todavía lo perdamos Ojo, porque pueden perder ellos mismos Las ruandas Y se ponen a piquear Los defensores ¿Por qué? Porque los defensores No se están creyendo Defensores Se están creyendo ¿Qué se están creyendo, gente? ¿Qué se están creyendo? Dejadmelo abajo en los comentarios Decídmelo vosotros ¿Qué se están creyendo Los defensores, chavales? Venga ¡Hades! Muchas gracias por la sub, amigo Hades Muchas gracias, de verdad Te lo agradezco mucho Se la pueden hacer, ¿eh? Igualmente es un 2 para 3 Yo he querido jugar un poquito a Resu Porque me quería deshacer de ese Jager, la verdad Y jugar un poquito con más calma Y jugar un poquito con más calma Pero no hemos sabido No hemos sabido quitarnos del medio A ese Smoke y a ese Jager, la verdad Y bueno, no hemos sabido No hemos sabido Y por eso hemos perdido esta ronda Tipo, sin más Aparte no hemos llevado a Breacher El Mute nos ha jodido Entonces Hay que jugar con más cabeza, gente Hay que jugar con más cabeza Y saberlo jugar Ya está, no hay más Ya está Nice Bien Vale, vamos a atacar Toda la pequeña Ahora sé que sí tenemos Breacher Así que estamos perfectos Hay que tomar baño 100% Al momento que tomemos baño Les hacemos sangrar, literalmente Así que Vamos a dar de caña, amigos Vamos allá Ok, tenemos una en la puerta Vamos a dronar arriba Es muy tarde Bien, perfecto Vale, son battle De hecho Le podría poseear Y me lo podría cargar Vale, ok Ok, ok De verdad De verdad En serio Y no me avisan ni nada Bueno, pues nada, tío La verdad Bueno, pues nada Jugar vosotros Y ganar de vosotros A ver cómo lo hacéis Venga A ver cómo lo hacéis De verdad Es impresionante En serio Es maldita Impresionante Iba a dronear Un segundo Para saber dónde están, tío Un segundo, tío Pues nada Venga, a ver cómo lo hacéis vosotros Venga A ver A ver Impresionante, tío Impresionante, tío Me escojono, brother Estaba el Jagger ahí, tío Al principio de la ronda Tipo, el escudo No estaba usándolo Podríamos haber matado de una Hay que jugar más agresivo, chavales En las próximas partidas 100% Hay que jugar más agresivo Porque La gente juega muy Pasiva O sea, lo que te quiero decir Juega muy calmada Que en defensa jugamos así Bien Pero en ataque no podemos jugar así Bien Eso es Falta otro más Que es el Jagger 1 on Halloween Jagger On 90 You be careful It's on 90 Te lo llevas Te lo llevas Te lo llevas Eso es Buen push La tienen de momento La tienen hecha Simplemente tienen que tirar un humo Tienen que hacer algo ahí Tipo, tapar ese rotación Y plantar No podemos No podemos morir Tío 1-4 2-4 2-94 Neri 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 Bateron 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 The last way I think Neri Neri All the way All the way On the spot Nice Bateron He's going Bateron La tiene Bro Lo estoy diciendo Buena Nice Chavales GG Subimos a Platino 2 Hay que empezar a jugar bien Esta temporada no estamos jugando nada bien Y hay que empezar a jugar bien Así que amigos GG Subimos a Platino 2 Y ahora Siempre para arriba chavales Bueno ahora he dicho esto y la siguiente la perderé y bajaré Pero es lo que hay GG amigos Buena partida Me ha gustado Vamos allá Si señor Platino 2 Verdad Platino 2 Verdad Platino 2 Gente Bien Me ha gustado 860 chapas Let's go